Hola chicas, bienvenidas. Vengo el día de hoy a hablar un poco más de las nuevas bases Time Wines 3D. ¿Qué son estas chicas? Yo veo que tienen muchas dudas, muchas preguntas sobre los tonos, sobre la nueva comparación, la tabla. Miren, aquí las tengo para que ustedes vean. La tabla de en medio, la tengo al revés. Esta son los tonos beige, que básicamente son más para la latina, pero también tenemos los tonos Ibori y tenemos los tonos bronce, que son estos chicas. Esta es la tabla que yo tengo, que me enviaron, pero el día de hoy les voy a hablar cómo podemos tener el tono más exacto a nuestro tono de la piel. Bien, me voy a guiar por la tabla. Aquí me dice, yo anteriormente era el número 7, chicas, beige 7. Ahora la tabla me dice que soy el beige 210. Yo tengo los tonos aquí. El 210 me guía, que ese es mi nuevo tono en esta base, pero yo les voy a mostrar cómo ustedes pueden asegurarse si realmente ese tono es el adecuado para su tono de la piel. Voy a probar el 210, pero también voy a probar un tono más arriba, que va a ser el C220, pero también voy a probar un tono más abajo del tono mío, que va a ser el N200. De esa forma me voy a hacer tres líneas en esta parte y la que se pierda más, ese es el tono correcto para mi tono de la piel. Si tú no estás segura, si va a ser el tono que te indica la tabla, te recomiendo este paso bien importante. Voy a probar primero el 210, que es el tono que me indica la tabla. Agarro un poquito y me voy a hacer una línea aquí, así para abajo. Ahora voy a agarrar el 200, el N200, que es un tono más clarito, y me voy a hacer una línea aquí, bajando para acá. Voy a usar el 220, también agarro bien poquito y me hago la tercera línea aquí. Voy a poner un poquito más. Ahí ustedes luego luego se dan cuenta, el tono, un poquito aquí para que ustedes vean muy bien la línea. Ahí se ven los tonos que de mi cuello. Este es el 200, N200, este es el N210, y este es el C220. ¿Qué significa? Que tengo dos tonos neutro y un tono frío. Este es el 220, 210 y 200. Ahora, dejamos un ratito que se seque, es las instrucciones que nos dan, y después vamos a desvanecer un poquito para ver exactamente. Yo ahí ya me doy cuenta el que se pierde más en mi piel. Vamos a desvanecer un poco más. Lo hacemos hacia arriba, miren cómo se pierde el 200. Ahí está, si ustedes se ven. Ahora voy a perder el 210. Y la tabla nos dice que dejemos, las instrucciones nos dicen que dejemos que se seque un poquito para que se pierda. Muy bien. Miren chicas, ese es el 210. Y ahora me voy con el 220. Y esto lo difumino hacia arriba. Ahí están difuminado. Muy bien, dirá, se te pierden todo. Si así a la vista, se ve como que se pierden los tonos entre eso. Y puede que te sucede que dos tonos se te pierdan totalmente. Pero, el que yo me voy a quedar es el que me indica la tabla. Incluso, esta prueba de los tres tonos te ayuda para ver exactamente qué tono tú te gusta más que darte. Si tú quisieras el 210 también, a mí me gusta, se me pierde. Pero, el día de hoy voy a aplicarme el 210 como lo indica. La otra forma para que tú estés más segura es aplicarte la mitad completa, como es el que voy a hacer, el 210. El que me indica la tabla, el 10, el que me indica la tabla. Y agarro un poquito, chicas, y solamente me lo aplico en esta parte. Teniendo eso, solamente me lo difumino muy bien con la brochita. Nueva también. Chicas, después de haberme puesto la base en toda mi piel, este es el tono que yo estoy usando ahorita. Me hablaba mucho de las comparaciones de las otras bases, chicas, que nosotros tenemos aquí en Estados Unidos. Son estas dos que tenemos en líquido, la CC Cream y la cobertura media. Esta ya la quitaron también aquí. Me hablaban de una base de la A-Play, pero nosotros aquí en Estados Unidos no la tenemos, chicos. Así que no les puedo hablar sobre esa comparación porque no la tenemos. Recuerden, la nueva tabla que tenemos, están comparando esta base para que encuentres el tono con esta. De las otras bases, no tenemos la tabla todavía para hacer la comparación. Pero, si tú no usabas esta base anterior, recuerda hacerle la prueba a tu clienta en las tres líneas, asimilando el tono más parecido a tu piel. Chicas, siempre nos han enseñado dar a probar los productos para saber exactamente lo que quiere la clienta y lo que le queda en su tono de la piel. Con estas bases, sería lo más fácil darlo a probar basándote a la tabla que tenemos aquí, si la persona usaba ya esta base. Si no usaba esta base, va a ser dársela a probar. Lo otro bien importante, chicas, aquí en Estados Unidos, esta base solamente la tenemos en mate. Todavía no salen las luminosas aquí. Yo no sé, en México me dicen que parece que ya salieron mates y luminosa. Aquí en Estados Unidos, hasta ahorita, en julio, todavía tenemos estas únicamente en mates. No las tenemos en luminosas, así que no les puedo hablar también sobre las pieles luminosas, sino solamente mate. Así que espero que les haya gustado este video y la información sobre la tabla. Aquí se las dejo nuevamente para que ustedes saquen una foto, para que ustedes comparen los tonos anteriores con los tonos ahora que tenemos. Espero que les guste este video y que les sirva esta información, cómo sacar el tono de nuestra base, el tono más correcto. ¡Hasta luego! ¡Bendición!